Fíjense ustedes lo que pasó el día de ayer, una noticia buena y una noticia triste. La noticia buena, quedaron campeones del béisbol profesional, los cardenales del ARA al ganar el cuarto juego contra los Leones del Caracas. Ustedes saben que yo soy, desde niño soy de los Leones del Caracas, desde niño. Y bueno, felicito a los cardenales del ARA, creo que ganaron 12 a 1, no, 12 a 6, ¿no? Algo así. Y van perdiendo en el cuarto INI, después pataron, remontaron y ganaron. Fue un buen juego, ganaron la serie final 4 a 1. Ganaron dos juegos en Barquisimeto, perdieron un juego en Caracas y ganaron los dos juegos ya para coronarse como campeones. Felicidades al pueblo del ARA y al pueblo de Venezuela. Noticia positiva, noticia feliz. Culmina la temporada de béisbol 2018-2019 por lo alto. Para la fanaticada en general, magallanero, zuliano, orientales, guaireño, para todos. La campaña bonita fue. Y luego ayer también nos enteramos de que la Confederación de Béisbol del Caribe, por mandato de las grandes ligas y del gobierno de Estados Unidos, nos robaron la serie del Caribe que estaba lista para hacer en Barquisimeto. Es parte de las decisiones del gobierno de Estados Unidos y de la oposición venezolana. Estaba listo todo, el estadio, los hoteles, la comunidad, los grupos culturales, los grupos musicales, los niños de las escuelas, de los liceos que iban a ir a los juegos. Estaba listo todo, una gran fiesta de la serie del Caribe y Venezuela estaba lista. Invertimos varios millones de dólares, varios millones de bolívares, para hacer la serie del Caribe. Ahora la presión de la derecha venezolana logró su fruto y le han saboteado la fiesta de la serie del Caribe al pueblo de Barquisimeto. Toda mi solidaridad con Barquisimeto, con Lara y con el pueblo de Venezuela, que teníamos derecho a ver nuestra serie del Caribe aquí en nuestra tierra. Y estábamos preparados. No tienen excusa, no tienen. Solo es una razón ideológica, que viola, viola la ética olímpica, la ética deportiva mundial. Los códigos olímpicos dicen que no debe ejercerse ningún tipo de discriminación por razones políticas, religiosas, para los países, para participar en eventos deportivos. Si precisamente el deporte es el encuentro entre todos, entre iguales, y ellos politizaron, ideologizaron la serie del Caribe para robarse la Venezuela. Bueno, ahora vamos con más ganas. Ahora le pido a toda Venezuela que liguemos, porque los cardenales del ARA queden campeones de la serie del Caribe 2019. Nuestra venganza será el triunfo. Nuestra venganza será el campeonato para Venezuela. Venezuela este año se ha hecho la vuelta al Táchira en bicicleta, con delegaciones de más de 10 países. El Congreso Internacional de Deporte acaba de terminar. La Copa Libertadores de América. La ventana de la Federación Internacional de Basquetbol, rumbo a China, con la participación de Brasil y las vírgenes, Chile, Colombia, Canadá y Dominicala, que estuvieron aquí. Y le ganamos a todos en basquetbol. Le ganamos a todos y clasificamos de primero. Primero, aquí en Venezuela también hemos hecho el cuadrangular de la Sud-20, donde han estado las delegaciones de Perú, Ecuador, Bolivia, la Copa Internacional de Boxeo con más de 40 países, el continental de boxeo femenino también, entre otras competencias. Venezuela está facultada. Pero esta guerra mezquina, sucia, contra Venezuela, nos ha quitado, nos ha robado la serie del Caribe. Es una jugada sucia. Así se lo digo a la Confederación de Béisbol del Caribe. Ustedes son unos sucios. Le han quitado la serie del Caribe a Venezuela. Y sucios les dije, y sucios se quedan, compadre. Son unos sucios. Ladrones. Inmorales. Inmorales, vale. La gente tiene derecho a su deporte, a su diversión. Supimos en el segundo juego de la final que trataron de sabotear la final primero. Yo sabía que esto lo iban a buscar. Yo tuve una reunión hace cuatro semanas aquí con la gobernadora Carmen Teresa Meléndez, la gobernadora de Lara, con el alcalde Luis Jonás Reyes de Barquisimeto. Y vimos todas las condiciones. Le aprobé los recursos, le aprobé todo para la serie del Caribe. Y le dije, no quiero ser pitonizo o pájaro de mal agüero, pero a que el imperialismo trata de sabotearnos la serie del Caribe. Bueno, vamos a impedirlo y nos desplegamos. Luego, cuando trataron de sabotear Pedro Infante, ministro, segundo juego de la serie final, yo le dije a Pedro Infante, este es el inicio de un sabotaje para que no haya final en Venezuela, y si no hay final, no hay serie del Caribe. Pero logramos, el gobierno se activó y logró que la serie final se jugara completa. Nosotros logramos que hubiera final en el béisbol venezolano, gracias a nuestro ministro Pedro Infante. Y el día que termina la final, nos roban la serie del Caribe. Por eso que les digo, son unos sucios ustedes. Los que tomaron esta decisión, y la derecha venezolana, y la oposición que está por detrás, moviéndose para hacerle daño a Venezuela. Pero ante cada golpe que ellos pretendan, de nosotros saldrá un contragolpe moral, espiritual, humano, político. Saldrá más amor por la patria, porque esta patria merece defenderla, y tiene quien la defienda. ¡Gracias!